Pulqueridas, pulqueridos, ahora pulqueparados sigue rompiendo fronteras, haciendo mezclas internacionales. Ahora con nuestro enviado especial en Vancouver, Canadá, nos hará una mezcla con moras y maple canadiense. ¡Saludos! ¿Qué onda pulqueridas, pulqueridos? Ahora yo soy el enviado especial, estamos aquí en Canadá, para ser más precisos, en Sydney. Estoy con mi primo, el que me está grabando, se las ingenió para traernos pulque, así es, encontramos pulque en Canadá. Él tiene un restaurante mexicano, nos regaló de su pulque, de su conserva, en su refrigerador, lo voy a probar. Yo creo que vamos a hacer un curado con moras, lo vamos a endulzar con maple, y le daremos algunos toques extras que ya se los iremos demostrando durante el video. ¡Gracias por mi chanarra, porque el clima no está tan chido! Pulqueridas, pulqueridos, seguimos en búsqueda de las moras. ¡Gracias! 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 Ya tenemos nuestro pulque de moras endulzado con jarabe de maple. Se ve muy rico, la neta. En un segundo, yo estuve trabajando en una granja, me regalaron estos condimentos. Entonces vamos a echarle un toque de esta mezcla que es maple, azúcar, pimienta. Vamos a ver qué tal queda. Y así damos por concluido nuestro delicioso pulque de moras y maple. Quedó bien chido. ¿Qué tal? Ay, sí está fuerte, pero sí está bueno, eh. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!